hola bienvenidos todos al canal la tj la verdad no contaba o de jw ante otro chano me pregunto o me imagino que allí que ya vieron la noticia o que vieron el anuncio de sobre anthony morris tercero que él no pertenece más al cuerpo gobernante o uno de los líderes de los testigos de jehová esto ya se acabó y muchos de los testigos de jehová no saben de esta noticia y se preguntarán cómo no sabrán de esto pues antes de que miremos la noticia y todo lo que vamos a ver miremos y introduzcamos a anthony morris a este vídeo que es dedicado a él entonces introduzcamos a anthony morris bienvenido anthony morris con esta introducción entonces veamos el anuncio de anthony morris tercero que fue anunciado en la página jw o rg donde apareció el anuncio el 22 de febrero 2023 y miremos a ver qué fue lo que dijeron ahí en la página en la jw punto o rg recibamos la página de jw doble org y vamos a la newsroom y miramos a ver qué fueron lo que anunciaron ahí entonces si vemos ahí el anuncio fue de que el miércoles 22 de febrero 2023 fue anunciado en la ser de los testigos de jehová que el hermano anthony morris tercero no es más uno o no está sirviendo más como un cuerpo o un miembro del cuerpo gobernante de los testigos de jehová ese fue el anuncio en ese día pero él no ha sido el único cuerpo gobernante que se ha sí que ha sido echado que ha sido sacado del cuerpo gobernante han habido tres más y esto es una noticia súper grandísima porque si ponemos a pensar 120 años de que los testigos de jehová han han sido como una religión solamente cuatro han sido bajado echado o expulsado de un cuerpo gobernante pero anthony morris es el primero de los cuatro y eso es una noticia grandísima él es el primero donde fue anunciado y no más eso también fue el primero que fue anunciado y fue en la página y fue quitado y vuelto a poner la página y vuelto a ser quitado eso ha sido la primera vez en los 120 años en la historia de los testigos de jehová y eso es grandísimo noticia una noticia grandísima si se ponen a pensar pero miremos a ver cuáles fueron los otros tres cuerpos gobernantes que fue tal vez echados tal vez bajados o se salieron miremos a ver cuál fue la historia de los testigos dijo el cuerpo de los cuerpos gobernantes entonces miremos al primero que fue a nos miremos a ver la noticia en la historia sobre sobre los cuerpos gobernantes entonces el primero que vamos a ver va a ser él fue uno de los cuerpos gobernantes hasta 1979 y aquí tenemos una foto de él el señor con las grafas ahí ese es mister chiri y en el 1980 en el libro del año fue donde fue mencionado ahí pero no fue un anuncio fue un un reportaje de sobre él y miremos a ver qué fue lo que publicaron en ese en ese año en el en el en el libro del año de 1980 entonces miremos a ver y dice ahí en la página 258 en la versión de inglés lo que aquí tengo la traducción el año pasado renunció Edward C. Chitty por lo que en la actualidad hay 17 miembros de esta organización en ese año habían 18 miembros del cuerpo gobernante pero aquí está diciendo que renunció pero no hubo ningún anuncio en ninguna página en ninguna literatura de que esto fue lo que pasó de que él renunció hasta este año en 1980 pero miremos tenemos otro cuerpo gobernante y después de eso vamos a ver que la guay estaba nos dio como una pista de lo que estaba pasando en la en la sed de los testigos dijo entonces miremos el segundo a la segunda persona que se salió de los testigos del cuerpo gobernante tenemos leo greenless en 1984 entonces cuando leo greenless fue expulsado o bajado miremos a ver de betel no apareció ninguna declaración en ninguna de las publicaciones de la sociedad entonces en esta persona este segundo cuerpo gobernante que desapareció de los libros y todo eso aquí tampoco pusieron ningún anuncio y el nombre fue este 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 personaje leo greenless greenless su nombre no volvió a aparecer después de 1984 desapareció completamente no volvió a aparecer y el último mencionado de este nombre fue en un libro y miremos a ver en la guay estaba de 1984 diciembre primero creo que fue y miremos a ver qué fue lo que publica la guay estaba aquí para concluir la sesión de la mañana el presidente del programa el que greenless repartiría los diplomas eso fue todo lo que se puso ahí sobre greenless hasta ahora no sabemos por qué desapareció ese ya no apareció como uno con los cuerpos uno no volvió a aparecer como uno de los cuerpos gobernantes lo mismo como chiri tampoco fue un anuncio ni nada eso vimos a saber por qué el libro en 1980 a el libro del año apareció de que él renunció pero no hubo ningún anuncio pero aquí la guay estaba nos da unas pistas porque nosotros sabemos que la guay estaba le gusta poner a información más inadecuada o más que no pero que que ahora que había pasado anteriormente y miremos a ver lo que publicaron aquí la guay estaba y vamos a ir a la guay estaba la talaya de 1986 primero de enero en la página 13 y aquí nos dan una pista lo que pasó entonces miremos a ver aquí y la traducción viene aquí a decir en la paragrafo paragrafo 12 por impactante que sea incluso algunos que han sido este es el pedazo importante incluso algunos que han sido prominentes en la organización de jehová han sucumbido a prácticas y morales como la mosas homosexualidad el intercambio de esposas y el abuso de menores aquí hay mucha información primero que todo quienes son algunos que han sido prominentes en la organización ningún test ningún primero que todo según lo que yo sabía lo que tenía entendido es que todos los hermanos y hermanas éramos los mismos aparentemente todos éramos iguales pero aquí están admitiendo que no todos son iguales hay unos que son prominentes en la organización de jehová y gente prominente en la organización de jehová no es cualquiera no va a ser uno de los testigos de jehová en los salones del reino tampoco va a ser un anciano o un ministerio de servicio tampoco va a ser un superintendente tampoco va a ser un superintendente de este distrito tampoco los únicos prominentes en la organización de jehová son los ungidos los cuerpos gobernantes esos son los únicos prominentes esos son los únicos que podríamos llamar prominentes en la organización de jehová y estas personas aquí están diciendo que han sucumbido a prácticas y morales como la homosexualidad el intercambio de esposas y abusos de menores en esa época ya estaban teniendo problemas con abusos de menores y no se vieron a descubrir todo eso hasta el 2014 que vino a ser descubierto al público en australia 20 30 años después vienen a hacer eso todo descubrido y para ese tiempo ya tenían problemas entonces gente prominentes y cuando si ponemos a pensar los únicos dos prominentes que han sido bajados o han renunciado o han sido desaparecidos entre la cuerpo gobernante ha sido chary chary y greenies entonces estos dos debieron de haber sido practicantes de cosas y morales como la homosexualidad el intercambio de esposas y abuso de menores solamente podemos suponer sobre esta información bueno quien fue el número 3 el número 3 fue raymond franks en 1980 y que nos dice la historia sobre raymond franks en agosto de 1980 el ministerio del reino publicó esto esta es una notificación de que raymond franks victor franks ya no es miembro del cuerpo gobernante y de la familia betel de brooklyn a partir del 22 de mayo de 1980 esta es la primera vez que fue anunciado en una publicación de los testigos de juá que está que un cuerpo gobernante no es más un miembro del cuerpo gobernante pero lo interesante aquí es que si vemos la diferencia entre este anuncio y el anuncio de anthony morris que anthony morris fue nombrado como un hermano del cuerpo gobernante y él no fue nombrado como un hermano del cuerpo gobernante solamente pusieron raymond victor franks no es miembro del cuerpo gobernante a partir de esa fecha y interesantemente franks publicó un libro después de que había sido echado o se salió y aquí él dice en su libro esa tarde el presidente shora me trajo la decisión del cuerpo gobernante evidentemente los que buscaban la expulsión no habían obtenido una mayoría de los dos tercios entonces aquí él está diciendo que el cuerpo gobernante la los miembros había unos que querían expulsarlo pero no consiguieron la mayoría de votos entonces lo que dice aquí fue que porque él simplemente me informó que se me pidió que renunciara del cuerpo gobernante y también como miembro del puesto de la personal de la sede de los testigos de jehová entonces porque no consiguieron los suficientes votos para echarlo le pidieron a él que se bajara o que se saliera de ser un miembro del cuerpo gobernante y que se fuera de la sede de los testigos de jehová según lo que él está diciendo en su libro y eso fue todo en los testigos de jehová no ha aparecido porque fue él echado o o él se salió de los testigos de jehová solamente fue que se anunció eso de que él no seguía más como miembro de los testigos de jehová o del cuerpo gobernante y la cuarta persona que tenemos aquí es anthony morris tercero miremos a ver el anuncio que pusieron en la jw o rg y miremos a ver qué es lo que pasó con este anuncio entonces el anuncio fue que el miércoles 22 de febrero de 2023 se anunció de la sede mundial que el hermano anthony morris tercero ya no no se desempeña como miembro del cuerpo gobernante los testigos de jehová eso apareció en febrero 22 y el día después el anuncio desapareció es que hoy que pasó es ese que eso fue un error o que o alguien se se metió a la página de los testigos de jehová y puso su anuncio pero no no hubo ninguna explicación de nada y el próximo día un día o dos días después o tres días después apareció el anuncio de nuevamente pero la diferencia fue de que pusieron una coma entre el hermano y el nombre de anthony eso fue la única diferencia pero un día después o otra vez un día o dos días después el anuncio desapareció de nuevamente ya no aparece nada pero gracias al sistema de satanás podemos verificar todos estos anuncios porque tenemos podemos guardar todo lo que está pasando en la página de la jw.org todo lo que aparece ahí todo lo que suben se hace una copia para después comprobar de que en verdad apareció eso después pero esto no es todo lo que desapareció en la página de los testigos de jehová también desapareció todos sus vídeos de las de la de la duración de las mañanas que en betel hacen los discursos de la en cada mañana y sus discursos de betel del morning worship desaparecieron todos miremos a la vamos a la página de los testigos de jehová y comprobemos de que sus discursos ya no aparecen ahí más y recuérdense que el anthony morris era o era o es no ser que era un portavoz de jehová él escogió a anthony morris como su portavoz de en la tierra y todo lo que ha dicho anthony morris a favor de lo a favor de jehová a favor de los testigos de jehová ha sido eliminado completamente pero no tomen mi anuncio como verdadero miremos a la página de los testigos de jehová a ver si eso es verdad vamos a los vídeos de los testigos de jehová y vamos al morning worship y miremos todos los vídeos que tienen ahí si vemos ahí tenemos todos los vídeos de los otros cuerpos gobernantes y los y sus ayudantes pero no de anthony morris han sido completamente desaparecidos borrados del mapa como si jehová hubiera dicho sabe que por en todo eso eliminen a anthony morris todo lo que ha dicho él ya no es aprobada por jehová delite borren todo eso entonces jehová se equivocó por escoger a anthony morris o o jehová ya no está de acuerdo a lo que había dicho anthony morris antes o o es que los testigos de joa emetel toman la decisión contra la decisión de jehová porque jehová aprobó anthony morris y todos los discursos pero los testigos de joa en betel no aprueba eso o o es que jehová no estoy confundido que que lo que es sinceramente pero miremos a ver aquí tengo todos los vídeos de los de anthony morris de su morning worship todos los vídeos que él ha dado en betel en las mañanas y vamos a ver qué fue el punto principal de cada vídeo de cada discurso que él dio puse puse el punto imperativo lo que él quería decir en todos sus vídeos entonces va a ser muy muy bueno eso porque es muy interesante cuál fue el punto principal de cada vídeo y van a ver que es muy chistoso entonces voy a traducirlo él lo va a decir en inglés porque no lo tengo en español pero lo va a traducir al español para que para que vean cuál fue su punto directo a sus seguidores obedientes de jehová siempre lleva su bendición bendiga jehová bendiga obediente ahora vamos a traerlo al idioma moderno aquí idioma original sobre decretos la palabra dogmata puedes escuchar la palabra dogmata bueno las cosas han cambiado su significado en inglés ahora ciertamente no es nada que queramos decir el esclavo fiel es culpable de ciertamente no es nada que queramos decir el esclavo fiel es culpable de bueno no creo que queramos aplicar sus decisiones que vienen del esclavo fiel esto no aplica por eso es correctamente traducido como decretos puedes escuchar la palabra dogmata las decisiones que son tomadas por el esclavo fiel hoy se hacen colectivamente si quieres la bendición de jehová como un individuo o como una familia ciertamente un anciano de la congregación será mejor preguntarle a jehová que te ayude a comprender pero obedece obedecer obedecer las decisiones y cumplirlas porque porque como mencionamos al principio jehová bendice la obediencia jehová está bendiciendo al esclavo discreto no una no una colección de reglas humanas esto es gobernado desde el cielo leal lealtad 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 ya que debemos ser leales lealtad 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 lo que sea que el diablo intente hacer en el camino de las tentaciones tal vez a través de la cartelera de internet lo que sea tiene que tener el mismo objetivo desaparecer siempre leal lealtad 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 decisiones firmemente 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 decisiones obediencia obediencia hermosa decisiones disciplina cerca de jehová disciplina 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 personas cercanas a jehová dios disciplina disciplina pensamientos de publicaciones considerados como provenientes de jehová disciplinarlo disciplina disciplina disciplinarlo disciplina disciplina disciplinarlo disciplina y aceptar humildemente para que podamos permanecer cerca de nuestro precioso padre jehová tu liberación se acerca miedo gran tribulación un ángel destruyó 185 mil hombres fue espectacular futuro cercano estamos hablando de cristo jesús los 144 mil espíritus inmortales ungidos criaturas y jesús como los santos ángeles que están bajo su dirección como rey esto va a ser espectacular solo espectacular 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 seremos el único grupo protegido por él y animado a todos y muy alentador y probarnos a nosotros mismos listo para el gran día de la tribulación está cerca traicionero traicionero desesperado engañoso traicionero desesperado traicionero traicionero desesperado traicionero 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 de alguna manera de alguna manera llevarnos a quebrantar tu integridad a Jehová Dios traicionero traicionero para disciplinar 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 traicionero disciplinar y eso es lo que nos va a permitir para proteger nuestra preciosa relación con Jehová Dios traicionero los ungidos los ungidos como la gente debería ver el tema los ungidos seremos como él de hecho si te estás preguntando si en realidad si has recibido el llamado celestial eso mismo indicará que no lo has recibido pero si se lo preguntan no lo han recibido ¿cómo sabes si eres ungido? imagínate diciendo que el apóstol Juan Juan ¿cómo sabes que eres ungido? bueno lee mi primera carta que Jehová me inspiró a escribir eso te lo responderá ahora el ungido puede optar por tratar de responder o podrían decir que es personal respecto apropiado para aquellos que Jehová ha elegido ungir y cito no les vamos a pedir preguntas personales sobre su unción y te comparto que lo que le pasó al hermano Fred Franks y esto es claro uno de los ungidos antes de morir era parte del esclavo fiel y discreto así fue a principios de los 80 había una hermana en particular allí que tenía muchas preguntas como tal ella tuvo la oportunidad de conocer al hermano Fred Franks dijo entre otras cosas ella mencionó le pregunté al hermano Franks ¿cómo lo sabes? tú eres uno de los ungidos la estoy mirando como ¿en realidad? ¿en realidad? ¿en verdad? le preguntaste a un gigante espiritual ¿cómo lo sabes? ¿eres uno de los ungidos? el hermano Franks respondió porque le pregunté ¿qué dijo? Romanos 8, 15, 17 y eso es todo lo que él dijo entonces leamos que Romanos 8, 15, 17 y esta es la respuesta a esa pregunta el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios así que si somos niños somos también herederos 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 a la verdad de Dios pero coherederos con Cristo siempre que suframos juntos para que también nosotros sean glorificados juntamente y convenció a este individuo que son hijos adoptivos de Dios coherederos con Cristo Jesús los ungidos los ungidos para tratar de explicar y no estás ungido ungidos y aquí hay una cita de la Watchtower 2015 de enero página 15 esa posición única que Jesús tenía con su Padre Celestial no se pudo comprender completamente por otros humanos es como si una pantalla tapara sus ojos de desentimiento como la pantalla escudó los santos de los que estaban en el patio de tabernáculo entonces muy claro igualmente cristianos ungidos experimentan la condición espiritual que no es compatida o totalmente entendida por la mayoría de adoradores de Dios cuya esperanza es vivir para siempre en el paraíso de la tierra enfoque enfoque en el futuro 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 que pasa con el futuro enfoque el futuro el futuro enfoque en el futuro y viene más oposición enfrentemos los hechos hay temas que vamos a tener que lidiar solo esperemos y mira no te enfoques en el problema seguir la dirección de la organización enfoque en el futuro finalmente leemos Hebreos capítulo 6 el consejo se aplica directamente a los ungidos a los que tienen la esperanza celestial por extensión por extensión por extensión esto se aplica a ti también hace el punto que es imposible para que Dios mienta lo que acabamos de considerar no es mentira la dirección es tomar firme en la esperanza de que ante nosotros nosotros tenemos esta esperanza como Anca tu esperanza vivir para siempre en un hermoso paraíso tierra te Anca enfoque en el futuro Anca te va a ayudar enfocar en en el futuro futuro malo a peor maldad fin último los enemigos de Dios animándose increíble hermosa expresión aquí en el salmo 37 animándose hermoso verso verso 20 pero los malvados perecerán los enemigos de Jehová ellos desaparecerán como el humo enemigos 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 final último de los enemigos de Dios enemigos miramos hacia adelante los apóstatas y los enemigos por fin se van a ir todos esos despecables enemigos destruidos nunca más para volver a vivir no es que nos alegremos en la muerte de alguien pero cuando se trata de los enemigos de Dios finalmente despecables apóstatas enemigos 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 vayamos de nuevamente salmos el versículo 20 solo enfatiza pero los malvados perecerán los enemigos de Jehová desaparecerán como pastos gloriosos particularmente se despecerán como humo como humo entonces pensé que eso sería un buen ayuda de memoria para que este verso se quede en la mente eso es lo que Jehová es prometedor como enemigo de Jehová van a desaparecer como el humo van a desaparecer como el humo dinero la realidad es que nosotros nunca pedimos dinero dinero nunca hemos considerado ser correcto pedir dinero dinero aumento por las formas de pedir donaciones en el nombre de nuestro Señor es ofensivo inaceptable para él no necesitamos coaccionar por donaciones y hasta este día llegar a la conclusión de que no podemos hablar de dinero el dinero tiene que ser discutido porque estamos dispuestos y porque están dispuestos a dar unos hermosos pensamientos haciendo lo que le agrada a los ojos de Jehová y entender que no pedimos por dinero pero desafortunadamente tenemos que hablar sobre dinero porque a Dios le agrada a un alegre dador cuando surge necesidades entonces la organización lo trae nuestra atención tenemos que resolver en nuestro propio corazón dinero la cristiandad son expertos pidiendo dinero por eso amamos a Jehová él ama y te dices cuenta esa hermosa expresión Dios ama al que da con alegría por eso creemos que Jehová nos ame dinero donaciones por nuestro amor a Jehová ves la conexión mientras esto se aplica a los judíos en este momento verás como nos aplica en nuestro día vamos a leer los versos 16 y 17 de Deuteronomio 16 pero no me di cuenta de ninguno de ellos no debe presentarse ante Jehová manos vacías dirijemos que eso se entre en la mente pero dijo que no debe aparecer ninguno con manos vacías Jehová no aprueba alguien con las manos vacías el regalo que cada uno trae debe estar en proporción a la bendición de Jehová Dios sea dado a ti así que ahí lo tenemos el regalo que cada uno trae debe estar en proporción a las bendiciones por lo que estamos felices de dar de nuestras posiciones materiales pensamiento tan profundo allí algo para reflexionar para que no nos encontremos cuando se trata de contribuciones mensualmente o lo que sea con las manos vacías el hecho es que nunca pidimos dinero para que no nos encontremos cuando llegue para cotizar mensualmente o lo que sea con las manos vacías dinero aunque seamos pobres el amor a Jesús damos y amamos a Jesús Juan capítulo 14 versículo 23 si alguien me ama y mi padre lo amará si en verdad lo amamos vamos a observar su palabra y eso significa dinero dispuesto a donar dinero nosotros no estamos avergonzados de dinero 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 si eres pobre acuérdate de la viuda así que ella no vino allí al templo con las manos vacías pero Jehová la amaba y Jesús la amaba por dar lo que ella tenía así que incluso nosotros somos pobres se espera que demos monetariamente es porque amamos a Jehová y amamos a Jesús porque amamos a Jehová amamos amamos y el versículo 28 de Hechos capítulo 17 porque él tenemos vida y movimiento y existimos lo amamos a él amamos 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 seguir amándolo adorarle por la eternidad es simplemente maravilloso creador nuestro amado padre Jehová y es que lo queremos mucho es el único que puede hacer eso así que para apreciarlo más porque lo amamos tanto amamos 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 porque amamos a Jehová mucho la escritura que todos nosotros muy familiarizados con ningún hombre puede venir a mí a menos que el padre que me envió lo atrae lo atrae lo atrae lo atrae lo atrae lo atrae a arrastra a la gente a la verdad no tiene precio pares criando un hijo algo con lo que puedes encontrar los estás arrastrando eso no funciona Jehová es manso cuando atrae a una persona respeta su libre albedrío los atrae los que los jóvenes podrían razonar atrajo a mis padres pero no yo bueno eso es un pensamiento erróneo ningún hombre y también a la mujer puede venir a mí a menos que el padre que me envió los atrae por lo que es un individual atención que da Jehová y esto no tiene precio y hay que hacer una pausa y pensar pues Jehová me atrajo y eso es precioso siéntate especial al respecto me atrajo porque Jehová se dio cuenta porque Jehová se preocupa como individuo lo atrajo a la verdad eso no tiene precio pero Jehová lo atrae atrae a la gente nadie puede nadie puede venir a mí a menos que el padre que me envió lo atrae nos atrajo nos atrajo nosotros tenemos esta responsabilidad personal y Jehová nos espera para cumplirlo pero en cuanto a mí pero en cuanto a mí acercándome a Dios me hace bien nos atrajo es nuestra responsabilidad que nos acerquemos a Dios porque eso es bueno para nosotros y no podemos olvidar la contribución que Anthony Morris nos ha dado por por su forma de deseo por ser el cuerpo gobernante y las cosas que dijo por eso muchos miles y miles de personas alrededor del mundo si no han sido millones han salido de esta organización por las cosas que él ha dicho y es una contribución gigantesca si no es uno de los de las mayores contribuciones que ha dado de todos los cuerpos gobernante él él es uno de los que ha dado más para que la gente comience a preguntarse y comience a ver las cosas tan horribles que esta organización en verdad es y el problema de la washtaba que tiene ahorita es que la washtaba ha hecho todos estos individuos ahorita súper súper populares ahora todos los testigos de Jehová y hasta el público sabe quién es cada persona y sabe qué ha dicho cada uno de esos las cosas horríficas que han dicho las cosas horribles increíbles que ha dicho sobre el rechazo las cosas que han dicho sobre cómo tratan a la gente el público y todo eso y cosas increíbles y el problema es que la washtaba ahorita no se puede deshacer ninguno de estos sin que nosotros sepamos y sin que nosotros tengamos copias de lo que ellos han dicho cada uno de ellos y ese es un problema que la washtaba tiene ahorita porque cada todos nosotros y el sistema de Satanás tiene pruebas de las cosas horríficas que han dicho contra sus propios seguidores y contra el mundo y contra el público más que todo pero sí ahí ahora y gracias por todo esto la washtaba tiene un problema muy grande en sus manos bueno y quiero darles las gracias a todos por ver este vídeo y darles el like y suscríbase si nos han suscribido al canal para ver más cosas como estas y miremos a ver qué podemos encontrar para el próximo vídeo no 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 no